librado y susteclado Bichisiyu shikayu Takayu nyan tak minindoyu Tresakuyu shikayu Iñaloni shiyo shiyu Koñabane kua shiyu Bichisiyu kua shiyu Kua kabane kua shiyu Kua kabane kua shiyu Iñaloni shiyu shikayu Takayu nyan tak pinindoyu Rechacuyushikayu Iñaloni shiyoshiyu Koñabani kuhashiyu Pichindaki nyakwanya Kukabiyani kunyashiyu Kukabiyani doyushanya Kukachubu kubiña Y este saludo va para mi amigo Albino Francisco La fortaleza de Tierra Mixteca Y para toda la gente bonita De Santa Cruz y Kukabiyani Puro Guerrero Primo Eso Música Puro Guerrero Primo Pocachukubiña Inkaña Kakashiyu Inkaña Kuntushiyu Nesikaiña Yubiyu Shasaran Tabiguyu Shasaran Tabiguyu Sukaba Toshishaiña Yubiyu Y este saludo va para el gallo de San Marco Puro San Marco Pera Primo Echale Bonito Y este saludo va para el gallo de San Marco Pera Primo Puro San Marco Pera Primo Puro San Marco Pera Primo